Lo que tengo que decir es que estoy sumamente preocupado. Nunca he visto desde el 83 a la fecha un gobierno que orá de tanto los principios republicanos en Catamarca. Estamos caminando a la creación de una hegemonía de parte del gobernador Raúl Jalil donde está atropellando la justicia. La independencia de la justicia va a ser un recuerdo que va a estar escrito en los manuales de instrucción cívica de hace unos años. Acá no va a existir en breve la más mínima independencia de la justicia. Es increíble. Los otros días lo escuchaba al presidente de las asociaciones fiscales de la Argentina diciendo que claramente ellos tienen detectado que en Catamarca se usa el siguiente mecanismo. Se llama un concurso, se lo declara desierto y eso habilita al Ejecutivo para proponer cualquier persona al cargo de la... Que no es cualquiera. Es una persona afín al gobierno. Mire, es clave. La justicia electoral va a estar en manos, supuestamente, si avanza, de la doctora Kruk. No tengo nada en contra de la doctora Kruk. Incluso respeto mucho a su padre como profesional y como político. No tengo nada en contra del ministro de gobierno, Jorge Moreno, que va a ir al Tribunal de Cuentas. Pero Jorge Moreno es parte de este gobierno que en el Tribunal de Cuentas va a auditar las cuentas de él mismo. O sea, está todo viciado. Está todo viciado. Esto, acá, tiene que sonar una alarma nacional. Raúl Jalil está atropellando de manera clara, evidente y grosera la independencia del Poder Judicial y está atropellando también a lo que podría quedar tibiamente como un mecanismo de control, como es el Tribunal de Cuentas. Me parece que es lamentable lo que estamos viviendo. Diputado, hace énfasis usted en la situación de las designaciones que hace el propio gobierno, pero con sus propios funcionarios, de su propio gabinete. Bueno. Llama esto la atención. Mire, nosotros, esto para nosotros no es nuevo. Nosotros lo impugnamos hace tiempo y allá lejos al doctor Cipitelli, no por su formación jurídica, sino porque era ministro del entonces gobernador Bisuelo del Moral. O sea que esta posición de la coalición cívica no es nueva ni de circunstancia. Nosotros lo impugnamos y lo cuestionamos al doctor Martel, no por su formación intelectual, sino porque era ministro de gobierno de Raúl Jalil. O sea, usted no puede ser ministro del Ejecutivo y a los 3, 4 días, 10 días, 15 días, ser ministro de la Corte. Esto está totalmente viciado. Nosotros hemos impugnado por falta de, hemos cuestionado por falta de mérito a otros miembros de la Corte de Justicia. Esto no es una posición nueva, pero es evidente que nuestros cuestionamientos, nuestros llamados de atención, no le hacen mella, no les importa, porque no les importa a la República y no les importa a las instituciones. Se llevaron por delante el Consejo de la Magistratura. Claro, en eso quiere decir que en Catamarca no tiene Consejo de la Magistratura y suple esto con esta comisión evaluadora. Mire, una comisión evaluadora que evidentemente está viciada, que está hecha a medida. Es un traje a medida del gobierno para poner a la gente que quiera. Lamento el comentario porque hay gente que me merece respeto dentro de ese consejo, dentro de esa sacha Consejo de la Magistratura. Pero quiere que le diga una cosa, esa gente tendría que pensar lo que está haciendo. Pensar el daño institucional que estamos sometiendo a Catamarca. La verdad es que, aparte, yo pienso, ¿qué piensa el peronismo? El peronista de toda la vida. ¿Qué piensa de este poder que está sumando el gobernador? A ver, el peronista que cree en la democracia y que cree en la república. ¿Qué están pensando? ¿Y qué piensan aquellos que forman parte del gobierno, que vienen del progresismo argentino? Que vienen, que hoy lo apoyan a Raúl Jalí porque, bueno, simpatizan con el kirchnerismo. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan de la concentración de poder de Raúl Jalí? Yo quisiera saber, ¿hay diputados que se autodenominan, o se autoperciben, o son progresistas? Quisiera escucharnos también a eso.